Frenz, mamane, y mi pinta Belsachi, discoteca y party, party, dentro de molin. Corra Belsachi, discoteca y 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 party, dentro de molin. pejito vamo tu no cabe, tu toto tran, tu eres un white intern, no tienes vestido. Tan se lo creo que estan vivos prosean como近i, rim rim, y suлушай via. lo que subo pero estamos en la discoteca compiles con mujeres buenas el chichón la champaña parezco un jovedor tengo lo mío tranquilo ando un forrajo de oro parezco un capo sin vendequilo soy un jovedor tengo lo mío tranquilo ando un forrajo de oro parezco un paco por sin vendequilo cago ahí ya ya frente dale cago de la gente de fuente balón el punto es real el punto el punto te he tropeado también el punto para mí el punto Y ya amanece con un saque Versace, en la calle Versillendo menos paparazzi, andamos en taxi, andamos en maquinones, y todos los días rodeados de mujerones, no me chula que siempre andan con la vaina cara, zapatos, las prendas, tú sabes, andamos con rana, andamos en la calle todo el tiempo dándolas para mis zapatos Versace, mi correa Versace, mis prendas son Versace, todo el tiempo ando Versace, mi zapato Versace, mi correa Versace, mis prendas son Versace, Michel Romero ¡Ay, ay, ay! Pancho Poto ¡El fuerte! ¡Homera! ¡Homera! ¡El fuerte! ¡Homera! 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 ¡No vemos ahorita! ¡El Real! ¡El fuerte! ¡Aleguía más! ¡Aleguía más! ¡No vemos ahorita! ¡Aleguía más! ¡Se le quiere de que nace! ¡Ya no hay tiempo para más!